Esta semana destacaremos los goles y asistencias realizadas por ecuatorianos militando en equipos en el exterior. Comenzamos con Gonzalo Plata, que anotó un gran gol para Real Valladolid y aseguró el ascenso a la Liga Satander. Realizó un gol al minuto 52. Luego de recibir un pase, se acerca a la portería y dispara, dejando sin oportunidad de reaccionar al arquero. Luego realizó una asistencia para anotar el tercer gol para su equipo al minuto 79. Plata se acerca a la portería, lanza un pase hacia Álvaro Aguado, quien anota este gol. Romario Ibarra anotó gol para Pachuca en su encuentro ante Atlas. Romario recibe un pase y así se acerca hacia la portería y logra deshacerse fácilmente de los defensas de Atlas. Se coloca y dispara, anotando el primer gol con tan solo 7 minutos de partido. El volante Jonathan Borja fue titular para su equipo Always Ready en su enfrentamiento contra Corinthians. El gol lo anotó al minuto 44 luego de desmarcarse de un defensa, lanzó el balón al arco y anotó el empate. Leonardo Campana anotó un gol en la MLS en su enfrentamiento ante Portland Timbers. El tanto lo realizó al minuto 36. Luego de recibir un pase, lo cabecea y anota, dándole la victoria a su equipo. Actualmente juega en el Inter de Miami, donde ha demostrado el potencial que tiene. Por ello, Gustavo Alfaro, director técnico de la selección ecuatoriana, lo llamó para que sea parte de los seleccionados de la tri, llamado por el cual Campana se siente muy feliz. Privilegiado primero que nada porque Inter Miami ha confiado en mí, el coach, todo el staff, mis compañeros han confiado en mí. Y esto es lo que necesitaba, necesitaba un equipo donde me den minutos, donde pueda demostrar que estoy hecho. Sé que no he conseguido nada aún, sé que me falta muchísimo por mejorar, muchísimo por aportar al equipo, pero estoy seguro que estamos yendo por el camino correcto. Y con respecto a la selección, la verdad es un honor estar ahí, me siento muy feliz, es un honor representar a tu país. Yo creo que es fruto y trabajo de lo que he venido haciendo día a día acá, que se lo comenté a Phil, la primera vez que llegué, mi objetivo es hacer las cosas bien aquí, para estar en el mundial y poder estar en la Copa del Mundo. Piero Incafé ha demostrado lo lejos que puede llegar, por ello la afición lo estima y causó furor al visitar un centro comercial en la ciudad de Guayaquil. Las personas se aglomeraron, saliéndose de control. El zaguero de la tri tuvo que salir con escolta policial tras el tumulto generado. Para más información deportiva, síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.